Lo necesitaba. ¿Desvelada? Desmañanada. ¿Y quién es el afortunado? Al parecer tú. El teniente te facilitó mucho todo para que volvieras a la fuerza. ¿Quién me arregló tu transferencia? Creí que es loco, ¿cómo te quería? Solo voy a donde me envían, créeme. No estoy muy feliz. Atención, unidades blanco y negro, vacilitud, sospechosas de un 415, así es un por el malecón, cuatro mujeres. Parecen cuatro multas por alterar la paz, oficial Harper. Lindas letras. ¿Entiendes lo que dice? Así es. Lo mismo que eso. Adivinaré, ese estúpido concurso de la radio comenzó hoy. No es un trabajo, es una aventura, ¿verdad? Nuestra mayor preocupación, maratón de caridad. Disculpa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Si no me equivoco, se suponía que debíamos estar patrullando juntas esta mañana. Sí, ambos tratamos de acumular puntos para convertirnos en sargento. ¿A quién convenciste de que tomara tu lugar? A Granger, ¿por qué? Porque se lo pedí a Strickland. Ay, no, dejamos a dos novatos juntos. Atención, unidades blanco y negro, opacito y blue, 9-11, alarma silenciosa en el mercado Don. 1PB7 respondiendo. Entendido, 1PB7. ¿Algún problema, imbécil? ¿Estás sordo? ¿No entiendes el castellano o qué? ¿Crees que estoy jugando, idiota? Escúchame, ¿tienes 30 segundos para terminar esta transacción o te vas a arrepentir? Pediré refuerzos. Vamos, eres estúpido. Abre el maldito cajón, ¿qué esperas? Oficial de policía, quietos. Saca la mano lentamente del bolsillo. Yo... ¡Hazlo! 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 Me salvaste la vida. Cállate, Ros. Pacific Blue Cállate, Ros. Anybody She's more than me Anybody Thinks me is free Some day Put it let down Just another day Oh El tesoro Él estaba alterado, tenía la mano dentro del bolsillo, me imaginé que era el criminal y... Exactamente, por eso esperamos refuerzos, Granger En especial en una situación de rehenes, siempre dejas que el pistolero salga y lo atrapas afuera Y es por eso que asignamos a los novatos como oficiales experimentados, sin contar a Bobby Cruz ¿Esto les quedó claro? Sí Strickland, necesitas tomarte el resto del día Estoy bien, teniente Le acabas de disparar a un sujeto en el pecho, que te molestes es parte del empleo, ¡sal de aquí! Granger Ninguna de las dos sabía que la otra había hecho el cambio Si se hubieran comunicado en lugar de competir por el puesto de sargento, hubieran sabido Lo siento, TC, no pasará de nuevo, fue un error Correcto, no pasará otra vez y si sucede, le daré el puesto a alguien de afuera Dijiste que mañana iríamos al parque de diversiones, lo juraste Lo sé, pero se abrió otro turno y necesitamos el dinero, en especial si vamos a mudarnos ¿Solo eso te interesa últimamente dinero, dinero, dinero? Ya cambia de tema Oye, ¿quieres ir a la universidad o no? Así que, me plantas para salir con la rubia nazi, ¿no? Por favor, Teresa, no me molestes, ¿de acuerdo? Y no era genial como esos chicos conducen como dementes y molestan a los turistas Los turistas vienen a que los molesten, es parte del folclor local A veces me preocupas demasiado Atención, unidades blanco y negro, Pacific Club, respondan a un 23109A en un remolque al aire libre al final del muelle Oye, es donde están los de Radio Locura Te veo en casa, ¿de acuerdo? En sus bancas, listos, ¡fuera! ¡Bien! ¡Por buena salida! Amigos, si esto no es genial, entonces, ¿qué lo es? ¡Sí, señor! Tenemos a dos corredores más con los ojos sobre los premios ¿Qué harían para ver al grupo? ¡Youtube! 10 mil dólares y un viaje a Moscú Con YouTube para la más atrevida y escandalosa manera de anunciar A la KWLD Radio Locura ¡Hagan ruido! ¡Hagan mucho ruido! Comenzamos con una carrera ruidosa como el rock Gracias a estos veloces corredores Tengo toda la razón, ¿no lo crees, amigo? ¡Vedón, ¿no lo crees? ¡Apaguen todo, milagos! Dame eso ¡Esto es todo! Cuidado, amigos, ahí viene la policía ¡Esos tipos dejan de rambones! Apóñenme en esto, amigos Pero recuerden que cuando llegaba un par de traseros firmes en ropa ajustada Significaba que la fiesta comenzaba ¡Sí! Esto no es una fiesta, son carreras Es ilegal y peligroso No importa cuál sea el premio ¿Cuál es la brisa, amigo? ¿O debo llamarte oficial B-Cruz? ¿Qué significa la B? ¿Podría ser Byron? ¿Benito? ¿Bobby? Sí, tienes cara de Bobby para mí Creo que te conozco, ¿no es así? Sí Soy la víctima de cualquier abusador portaplaca como tú Bobby, no le sigas el juego Un par de dedos por la mañana ¡Ten persona de edad y frente a ti! Son dedos felices y no nos frenan, ¿cierto? Teresa ¿Quién es esta belleza, oficial, amargado? Esa belleza es mi hermana de 15 años Más vale que la dejes Relájate, Bobby Soy su gran admiradora ¿En serio? Me encanta como dice gran, ¿no crees? Es prometedora de dos Teresa María Cruz, quiero hablar contigo No tanto como tú Bobby, estás lastimándome Teresa Teresa Tengo una pequeña limusina y dos boletos para ver Fisher-Belt en el Palladium Si respondes a esta pregunta de radiolocura Pregúntame, dedos De acuerdo ¿Tu hermano está obsesionado con el tamaño de su arma? Escucha, dedos Solo diré que no he visto tocarla mucho cuando cree que nadie lo observa ¡Has ganado! ¡Viva, hermanos, el pérrego! Se veía chistosísima con ese vestido Señoritas Estoy buscando departamentos ¿Saben de alguno? No, tampoco ¿Y qué hay con los dos que salieron corriendo hace unos meses? ¿Qué pasó con sus departamentos? Víctor y el Teniente Palermo no salieron corriendo, Mónica Se retiraron Pero se mudaron, ¿o no? Sí, los alquilaron rápidamente ¿Ustedes me avisarían si se enteraran de alguno? Sí Sí Genial, gracias ¿Qué haces? Hay uno en alquiler en mi edificio Y no quiero a esa mujer más cerca de lo necesario Bobby Cruz y su hermana buscan departamento ¡Perfecto! La, la, la Cuando dije que te llevaría a divertirte No creí que tendría que darte lecciones de todo Déjame en paz, Ross ¿Qué mosquito te picó? Explícame algo, por favor Tú eres quien se equivocó esta tarde Tú eres quien pudo haber muerto Pero no fue así Sí, porque te salvé el pellejo ¡Eres mi heroína! Entonces, ¿por qué eres el que no para de beber como si fuera un fin de semana? Y yo soy la que se siente profundamente deprimida Una palabra Estrógenos Tengo una mejor palabra Negación Lo que te haga sentir mejor, mi amor Nos veremos después Debes estar harta de eso, ¿no? Estoy harta de muchas cosas ¿Por qué no te haces un favor? No te conviertas en el próximo No intento hacerlo, solo quiero una oportunidad de mejorar tu día ¿Cómo sabes que tuve un mal día? Es bastante obvio para cualquiera que te preste atención En lugar de a sí mismo Mañana hay clases, Teresa Tienes razón Hasta luego ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que llevas ahí? Bocadillos Ya sabes Pastelillos enervantes Alucinógenos Unos gramos de cristal Recuerdos Solo para visitantes de los camerinos Escucha, Teresa Sé que piensas que ir a la fiesta de la playa de la estación es genial, pero... Tú ya no sabes lo que es genial Eso no es genial Cuando tienes un examen de biología en la mañana Por el que pasaste todo el fin de semana temerosa y estudiando Eres como Sansón En cuanto te cortaste el cabello para ser policía, te convertiste en un completo adulto aguafiestas No, Teresa Desde que nuestros padres murieron me convertí en un adulto No sé por qué creí que una ducha se desaría de este dolor de cabeza Cierra los ojos y trágate esto Debe ser una broma Pero no caeré en ella Está bien, la última vez que te vi fue justo antes de que fuera al sanitario Y cuando regresé te habías ido Debo haber seguido bebiendo porque lo último que recuerdo Es que molestabas a un chico guapo Strickland, me siento orgulloso ¿Sabía que podía confiar en ti? Si eres mi amigo, solo mátame Una servilleta de cóctel con la forma de flor de origami Simple pero efectiva Si te dijera ¿Cuántas veces me funcionó? Promedio de 10 ¿Promedio de 10 suena a mi sitio favorito? Creo que alguien alteró mi bebida, Ros Oye, no molestes Te embriagaste, te divertiste No me des excusas Bueno, cómo sé si me la pasé bien Si no recuerdo la mitad de la noche Escucha, ¿quieres jugar como profesional? Aprende a sufrir como profesional Ven aquí Oh Dios, Ros No encuentro mi insignia Mi insignia no está Tal vez tienes problemas mayores Mejor tómate el día libre que el teniente te dio Hazte una prueba de sangre Y de violación Sargento Calloway Apuesto a que estás tan acostumbrada a decírtelo a solas Que cuando sea oficial ya estarás acostumbrada Aún no hay nada definitivo, Mónica Sí, claro Aunque debo decir que admito tus tácticas Llegar al matrimonio ¿Y qué tácticas usaste para llegar misteriosamente a nuestra unidad? ¿Sabes qué será extraño? Que llevas meses susurrándolo ¡Ay, por Dios, Sargento Calloway! Y por fin tendrás a alguien que te lo susurra Hay cuatro sospechosos haciéndose pasar por oficiales entre Marina y Rosa Soy 1PB3 respondiendo Entendido, 1PB3 1PB5 también Policía, quieto Policía, quieto ¡Voy por él! ¡Yo no tengo japonés! ¡Voy por él! ¡Yo no tengo japonés! ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Brenjer, ¿haces los honores? Tienen derecho a permanecer callados, cualquier cosa que... Cris, ¿qué estás haciendo? Que digan será usada en su contra en la corte. ¿Estás bien? De hecho, hace... tres semanas y dos días que no estoy bien. Estoy embarazada. ¿Entonces el cantinero de Promedio 10 confirmó que estuviste ahí anoche? ¿Encontró tu insignia? No. ¿Sabía el nombre del sujeto con el que estuviste? No, pero frecuente lugar. Muy bien. Aparecerá de nuevo. Síguelo mejor. No solo llegué ahí con él, salí del lugar con él. Escúchame, atraparemos a ese maldito. ¿Cómo? ¿Con nuestro fantástico trabajo policiaco? No hay otra manera. Más vale que haya, porque como policías apestamos. Por favor, cuando te bañaste tratabas de curarte la resaca, no de destruir la evidencia de una... Estoy convencida de que alguien me drogó con GHB. Pero ahora nunca sabré si fui ultrajada o no. Encontraremos a ese desgraciado y lo golpearé. Tanto que matarlo sería piedad, Jamie. Ah, genial. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres decirle al teniente? Ah, sí. Hola, teniente. Me emborraché, me drogaron y me violaron. Tal vez. Y la ve cualquier evidencia que pudiera haber existido. Pero quisiera que esto no pudiera afectar su opinión de mí como policía. Porque yo sé que puedo hacer un buen trabajo. Jamie... Espero que comprendan lo difícil que la decisión fue para mí. Felicitaciones, sargento McNamara. Felicidades. Lo lamento. Voy a vomitar. Esa no es la reacción que esperaba. Apuesto a que no. ¿Vas a asegurarte que esté bien? Sí. Sí. Fue muy interesante. ¿Recuerdas eso? Hola, otra vez. Ay, lo siento. ¿Estás bien? Estoy mucho mejor que bien. ¿Segura? Claro que estoy segura. Soy Jackie Seller, manejadora de talentos. Tal vez necesitas tomar aire. ¿Quién necesita aire? Tienes una buena apariencia. Deberías llamarme alguna vez, aunque tengas mala reputación. Porque soy la mejor. En todo aspecto. Oye, no tratabas de llevarte a mi pareja, ¿verdad? No. Tengo que ver al adorable hombre que me dio esto. Hola, cielo. ¿Estás dormida? ¿Eso es lo que esperabas mientras pasabas tres horas en el gimnasio? Ah, por supuesto que no. Solo trataba de ponerme al corriente por la semana pasada. Sí, claro. ¿Tienes algún problema? No seas tonto, T.C. Esta noche no. Veí que estábamos de acuerdo con esto. No, no, no. Esperabas y rogabas que estuviera de acuerdo, pero sabías muy bien que no sería así. Aún así tenía que tomar la decisión. Tuve mejor puntuación en el examen de sargento. Por cinco puntos. También has sido calificada por problemas de actitud. ¡Fue en mi primer año! Cori lleva más tiempo trabajando. Y se sabe que doblas las reglas cuando... El trabajo no es blanco y negro, T.C. Chris, eres una gran policía. Cori es un mejor ejemplo. No es personal. Mientes. Todo es personal. ¿Crees que esto sería más fácil si fueras sargento? Estarías esforzándote demasiado todos los días, tratando de demostrar que mereces el puesto. ¿No crees que me molestan lo suficiente por dormir con el jefe? Podría soportarlo, pero me subestimaste. Esta vez no. Hoy te sobreestimé. Cuando dices que fui muy divertida anoche, ¿te refieres a bailar sobre la mesa o algo más? ¿Sabes que cuentas historias geniales? Sí, contaste toda clase de historias sobre tus aventuras en la academia de policía. Podría comérmelo. Amigos, mi compañero de cuarto está a punto de irse. Perdiste la cabeza con esto. Podrías haber dejado un rastro de moronas de pan. Fue un impulso. Es que es muy dulce. No, te tuvo lástima, imbécil. ¿Y qué tal si de verdad le gusto? Localiza esa fantasía. Sujétala y expúlsala. Es policía. Es riesgoso. ¿En serio? ¿Es por eso que valía mil puntos? ¿Y yo cuánto valgo? 65. ¿No aprendimos la lección sobre trabajar sin apoyo? ¿Para qué te necesito? Si quisiera patearle el trasero, lo haría yo misma. Un hombre. Solo necesito un hombre. Darlelo, abuel. De las pocas cosas que heredé de papá Strickland es ser carterista. Strickland, cástate conmigo. No me parece que dé el tipo. Es exactamente el tipo. Es un idiota y también sus pesados amigos. Y aquella chica ebria, prepotente, esa es la siguiente. ¡Demonios! Ya no están. Mira, no me siento muy bien. Así que si no eres la mensajera con mi nuevo libreto... Señorita Celer, soy Jamie. Nos conocimos en un bar anoche. Promedio de diez. Entiendo. ¿Estás loca? Nunca he escuchado de ese. Soy policía. Claro. ¿Dónde está tu insignia? Te vi con un chico bajito de cabello claro. Sospecho que te narcotizó y abusó sexualmente de ti. No te creo nada. Me preguntaba si estarías dispuesta a someterte a una prueba de sangre y de violación. ¿Y cómo sabrías? Porque creo que me pasó lo mismo a mí. ¿Tuviste fuerte con el departamento? No, pero el sargento McNamara me dijo que había una vacante en su edificio. Eso dijo, ¿eh? Esa es una buena idea. Puedes acercarte mucho a tu nueva sargento. Tal vez te permita besar su rango. Soy muy joven. ¿Y de verdad eres virgen? Como la misma María. Oye. Por favor. Eso no... ¿Cómo demonios ha logrado permanecer pura? Cuando tienes a un policía por hermano, no hay demasiados voluntarios. Muy bien. Entonces, digamos que un buen samaritano acaba de aparecer en tu vida. Sí, sí. De hecho, tal vez haya dos arriesgados. Entonces, ¿dirías que es un buen policía? ¿Qué diría? Eso creo. Ningún problema en la fuerza. Ya sabes, violencia, brutalidad. Bueno, uno se entera de esas cosas todo el tiempo. No creo que deba hablar acerca de eso. Ah, hablando del rey de Roma. Ven acá, Teresa. Estás quedando en ridículo. Acaba de llegar el suso dicho. ¿No ves que te usa para molestarme? Pues parece que está haciendo un buen trabajo, ¿o no? Teresa, ve a casa. Otra vez faltaste a la escuela. Estás castigada. Vaya, un nuevo inciso en el código penal, Cruz. No, más vale que lo escuches, Teresa. Se está empezando a mostrar ese irritable lado latino. Sí. No quisiera que perdiera la paciencia conmigo como la pierde con sus detenidos. Ah, qué ilustrativo. Les diré algo. Soy Dedos Benas. Yo Dedos Ellis. Un par de dedos. Por la mañana. En la fiesta playera de Radio Locura. Cuando regresemos, veremos si un poco de amor y cariño de los dedos puede reconciliar a esta familia local separada. No se vayan. ¡Venar! Oye, un segundo. Ya te recuerdo muy bien. Fuimos juntos a la secundaria. No, estuvimos en la misma escuela, pero nunca hicimos nada juntos. Escucha. Si te veo cerca de mi hermana, te arrepentirás. ¿Me escuchaste? ¿Dedos? Bobby, vámonos. Anda. No te preocupes, amigo. Además, corto mis flores en privado. Ya te habías tardado. Ni siquiera me has preguntado qué haré sobre mi situación. Me imaginé que si querías hablar de ello, hablarías. Bueno, creo que no hay nada de qué hablar. ¿Doc lo sabe? No. Pero estoy pensando tener al bebé. Parece muy difícil con tu nuevo trabajo. ¿Ese es tu problema? ¿Que sea tu superior? Eso no me conflictúa, Cori. Claro. Y ese frío proviene de un frente frío ártico que viene del Pacífico. Ya acepté ser tu subordinada, pero como amiga, ¿no te gustaría una opinión honesta? ¿Sí? La honestidad entre amigas es importante. ¡Hola, chicas! Hola. Hola. Adivinen. ¿Qué? Encontré dónde vivir. Eso es fantástico, Mónica. Sí. Está cerca de la playa, cerca de la estación. ¡Felicidades! Y está cerca de ti. Oye, oye. ¿Cerca de... ¿Cerca de mí o de...? Es una casita blanca, tiene una verja de herrería verde, una fuente para aves afuera, y hasta tiene una pequeña gárgola sentada bajo un árbol en el jardín del frente. Esa me gusta. Un momento, conozco ese sitio. Deberías. Está junto a ti y al teniente. Ah, espero que no les moleste si voy a pedirles una tacita de azúcar. Saben, me encanta hacer galletitas. Bueno, nos vemos, vecina. ¿Una galleta? Oye, no sé de qué estás hablando. Ni siquiera sé lo que es eso del TLC. 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 No. Suéltame, amigo. Yo no he hecho nada. Ya te lo dije. Y ruégale a Dios porque eso sea cierto. Porque aunque no te creo, Jamie no cree que tú le hayas hecho eso. Pero si le das cualquier razón para dudar de su propio juicio. Lo juro. Nunca hubiera hecho nada para herirla o traicionarla. Me aseguraré de eso. Porque voy a vigilarte muy de cerca, amigo. Oficial Granger, ven acá ahora. ¿Quién es el sospechoso? No es sospechoso. ¿Entonces qué haces? Un interrogatorio de rutina. Gracias por cooperar. Lárgate. Oye, ¿quieres decirme qué está pasando? Nada. Es un malentendido. ¿Vas a decirme qué está ocurriendo? ¿Por qué eres mi sargento? Por supuesto. Y si no hablas, te pondré un informe disciplinario. Apuesto a que esperabas una excusa, ¿no es verdad? Y tendrá que seguir esperando. Sospechamos que hay un grupo de jóvenes cometiendo abusos sexuales en un bar llamado Promedio de 10. Las drogan con algo llamado GHB. ¿Cómo lo saben? Porque yo podría ser una víctima. ¿Tienes evidencias? No. De hecho, los sospechosos tienen las evidencias. Ellos hurtaron mi insignia. Esto se pone cada vez mejor. Tengo a una segunda víctima del GHB con evidencias de relaciones sexuales, pero sin ADN y sin memoria. ¿Uso condón? ¿El teniente tiene que enterarse? Sí. Pero no por 48 horas, así que tú y el oficial Cabezadura tienen hasta entonces para resolverlo. Después... Gracias. Jamie... Si hay alguna forma para ayudarte a manejar esto... ¿Lo firmas? ¿Qué fue todo eso? Tal vez sea mejor que no lo sepas. ¿Qué pasó con la honestidad entre amigas? ¿O es tu primera decisión de mando? Depende, me preguntas como amiga, como oficial de policía o como la señora de T.C. Callaway. No sabía qué debía elegir. Hola. Tengo una pista. Darren y sus amigos fueron a la Universidad del Pacífico. Y resulta que tuvieron problemas por acosar a las chicas. Con razón son amigos. Los tres mosqueteros depravados. Eso no nos dice que están tramando exactamente. Sí, pero el director de estudiantes me dijo de alguien que puede. Un sujeto llamado Philip Haring. El cuarto mosquetero. Así que te identificaste con ellos. Creí que dejarían eso después de la graduación. Que la discriminación hacia los nerds terminaría cuando tuvieran éxito. Pero se enfermaban a cada minuto y seguían con su jueguito, pero peor. ¿Qué juego? El tesoro. Hay una lista con un montón de chicas en ella. O tipos de chicas. Todos apuestan mucho dinero. Quien gane más puntos para una fecha gana. ¿Puntos? Cada clase de chica es clasificada. De fácil hasta solo en sueños. Idiota. Una aeromoza vale 10 puntos. Una maestra 30. De ahí hasta estrellas de rock, políticas y ejecutivas. ¿Qué tal una mujer policía? Eso sería un gran logro. Ajá. ¿Y cuánto tiempo de trabajo de escritorio sería obligatorio para una oficial embarazada? ¿En verdad? Y en términos de misiones y promociones, ¿cuánto pueden recaer en la situación de un oficial? Ya veo. Debes estar aliviada de ver que la oficial Kelly por fin encontró una forma de aceptar su derrota con gracia. ¿De qué estás hablando? Sobre prepararse para tener descendencia en el futuro. Saltar del carril de velocidad al carril de las mamás. Debes estar tomando los limones y haciendo limonada. Ay, me da sed solo de pensarlo. ¿Dónde escuchaste eso? La señora del teniente ha hecho varias llamadas. ¿Qué clase de llamadas? Bueno, de la clase donde le informan algunas de las consecuencias de que una oficial quede embarazada. Hablemos solo de un trasero y muslos más grandes para empezar. A ver. Bueno, no lo recomendaría exactamente durante un periodo después de la luna de miel, pero si estuviera viviendo cerca de los genes del teniente, también estaría un poco impaciente. No le he dicho a nadie, pero quieres. Sí, creo que él debería saberlo. ¿Qué te detuvo después de todo? Es tu esposo. ¿No es por eso que no puedes creer que no te diera el puesto? No se lo he dicho porque, uno, eres mi amiga, y dos, tú deberías hacerlo. ¿Por qué? Es personal. No tiene nada que ver con la forma en que hago mi trabajo. Si eso es cierto, ¿por qué lo ocultas? Chris, me merecí el ascenso. Y además, no creí que lo quisieras de verdad. Escribiste casada donde dice Estado Civil. Imagina que querrías concentrarte en eso por un tiempo. ¿El embarazo te volvió loca? ¿A mí? ¡No soy la que anda a espaldas de sus amigas haciendo llamadas! Créeme, Chris. No quiero que esto arruine nuestra amistad. No lo hará. Solo hace falta acostumbrarse. Es todo. ¡Teresa! ¡Oye! Traje una pizza. El sujeto me dio tanto queso extra que podría haber cobrado el doble. ¡Teresa! ¡Oye! ¡Traje una pizza! El sujeto me dio tanto queso extra que podría haber cobrado el doble. ¡Teresa! ¿De verdad fuiste a Lilou Fer? Te dije que soy sensible. ¿Qué otra prueba quieres? ¿Mi insignia para empezar? ¿Disculpa? Ya sabes, la que te llevaste como recuerdo después de que me drogaste con GHB. Mejor me voy. De todos modos, en unos minutos no podrás conducir. ¿Qué? ¿Me drogaste? Ahora sabrás lo que se siente. ¿Por qué no le preguntas cuántos puntos valía Jamie? Su amigo Phil pensó que abusar de ti le ganaría a todos los demás. No pueden probar que haya hecho algo. Quiero saber dónde está mi insignia. Y luego quiero saber los nombres de las mujeres de las que han abusado. Así no tendré que arrojarte del edificio. Lo único que pasó esa noche fue que conocí a una hermosa mujer que esperaba que me rechazara, pero no lo hizo. Ahora tienes tres segundos para llegar al punto. Está bien, está bien. Estaba muy atrasado en puntos cuando te vi patrullando en el malecón hace unas semanas. Así que cuando yo te vi en el bar... ¿Cuántos puntos valía para ti? Mil puntos. Oye, esas mujeres que conquistábamos eran brujas condescendientes. Antes de que la droga te afectara, ya eras muy amable conmigo. Fue porque tú eras muy amable conmigo. Y entonces pedí un taxi y te envié a casa y tal vez ahí perdiste tu insignia. ¿Quieres decir que no? Que nosotros no... No, Jamie. Apenas si nos besamos. Quería estar contigo, pero... quería que fuera real. ¿Estás bien, Teresa? ¿Estás herida? ¿Alguien te hizo daño? Anoche estuve en casa de Dedoselis. Dime qué te hizo, Teresa. ¡Eso se llama brutalidad! Si abres la boca otra vez, se llamará homicidio. Teniente, su oficial está fuera de control. Nadie obligó a tu hermana a venir toda la noche. ¿Qué demonios le hiciste? ¿Está admitiendo que ella se quedó en su casa anoche? Toda la noche. ¿Has notado lo adorable que se ve tu hermana cuando está dormida? ¿Te parece que el estupro es gracioso? ¿Estupro? ¿Quién dijo algo de estupro? ¿Yo dije estupro? Bobby, teniente. Hay una posible suicida al final del muelle. La descripción es de Teresa. Ángel, ven acá. Vamos a transmitir en vivo. Sí. Vamos a transmitir. Damas y caballeros, normalmente cortaríamos para las noticias, pero hoy creo que las noticias vinieron a nosotros. Quédense a escuchar cómo Dedoselis transmite en vivo desde el muelle de Santa Mónica. Soy el gran Dedoselis en vivo desde Santa Mónica, donde una tragedia se desarrolla. ¡Una juicita al muelle! ¡Ya me das a consultar! Nos dirigimos hacia allá. Veremos qué podemos hacer para ayudarla. Teresa. Teresa. Se lo baja de ahí. Por favor, baja, ¿de acuerdo? Todo va a salir bien. Eso ya lo sé. Aléjalo lo más que puedan. No. Quiero que él vea esto. Teresa, ¿qué ocurre? ¿Cómo puedo ayudarte? Solo quiero que observes. No necesito tu ayuda. Teresa. Lo que te haya hecho no es tan malo. Teresa, dile que yo no hice nada. Escucha, Teresa. Tranquilízate, ¿de acuerdo? Podemos arreglarlo hablando. Teresa, déjame ser tu amigo. Es decir, en eso nos estábamos convirtiendo. ¿Están tratando de salvar mi vida? Teresa, sé que he sido muy duro contigo y lo lamento. Si no lo hubiera hecho, este imbécil no te hubiera lastimado. No la lastimé, Cruz. Sí. Solo mi orgullo. Cuando me dejaste plantada anoche para irte a emborrachar con esas mujeres. Richard Ellis. Linda fotografía de tu anuario. Tom es casi seguro que morirá virgen. Esto se está saliendo de control. ¿Podemos arreglarlo fuera del aire? ¿Richard Ellis? ¿Eres quien yo solía...? Sí, sí, sí. Tal vez no recuerdes mi rostro porque estabas ocupado estrellándolo contra los casilleros o metiéndolo al inodoro. ¿Entonces le hiciste todo eso a mi hermana por una estúpida y vieja rencilla? ¿Solías patearle el trasero a este tonto mientras te quedabas con las mujeres que él quería? Dudo que eso le parezca estúpido. Teresa. Este idiota no vale la pena. Ya lo olvidarás. Sí, pero primero él tiene que superarse. Y tú también, Bobby. ¿Creen que saltaría de un muelle por alguien inferior a Bo, no? ¡Me voy! ¡Me voy a ver a YouTube! ¡Teresa! ¡No! Ya te dije, Jamie sospecha de algo como si le hubieran avisado. Ya no te hace caso porque es un imbécil. ¿De acuerdo? Está jugando contigo. No, 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 no. En verdad sentimos algo. Sí, un espejismo. Ve solo lo que quieres ver. ¿Cómo crees que una mujer así se interesaría en ti? No en esta realidad. ¿Su compañero estuvo molestando? Ah, ¿el chico testosterona? Sí, ha estado molestando porque quiere algo que tú quieres. Lo mismo que no conseguiste. ¿De qué estás hablando? No olvidaste quedarte con un recuerdo de ella. No la sedujiste. Te vi subirla a un taxi. ¿Y qué? Que el juego terminó, viejo. ¿Por qué lo crees? No soporté ver que una oportunidad de mil puntos se desperdiciara, así que la saqué del taxi, la llevé a mi casa y gané. No es cierto. Pregúntale a Craig. Me ayudó a subirla a mi auto. Hasta me quedé con un pequeño recuerdito. ¡Eres un bastardo! ¡Maldito! ¡Grayer, lo tenemos! ¡Cálmate, calma! ¿Fue una trampa? Sí. Y hasta hace un momento me sentía mal por eso. No te engañes. No eres mucho mejor que yo. Solo eres más patético. Déjalo, Ross. Aunque deberías acostumbrarte a las manos de un hombre fuerte sobre ti. Porque seguramente seré la última mujer que hayas tocado. Tal vez lo último de lo que sea. Jimmy. Déjala. Vamos, Udo. ¿Y Teresa? Lista, lista. No pierdas de vista el balón. Eso es. Muy bien. Eres una tramposa. ¿Qué es lo que tienes, Strickland? Por favor. Conozco toda la historia de que de joven Betty tenía una imagen deplorable, pero vamos. No, en serio. Hay una parte de mí que sabe lo que sienten esos sujetos. No, claro que no. Tú lo superaste. Ellos lo convirtieron en un crimen. Jamás lo superas. Siempre se lleva el niño antisocial adentro. ¿Aunque te hayas convertido en una diosa? Te voy ganando. ¿Por qué te esfuerzas tanto conmigo, Brandon? ¿Sabes que no llegarás muy lejos? Yo lo practico, compañera. Bueno, ¿por qué no vas a practicar con ella? Ella es la que debe acostumbrarse a rechazar a perros como tú. Inténtalo. De acuerdo. Muy bien. Oye, Teresa. Ay. ¿Qué harás con los diez mil dólares? Los ahorrará para la universidad. Fue su idea. Oye, Teresa. ¿Cómo llegaste a ser tan grandiosa con un modelo a seguir como este? Sí. Es bastante genial, ¿o no? No. No se esfuerzan, chicos. La otra entrada para YouTube está reservada para una amiga. Oye, soy tu hermano. Y yo soy el súper amigo, súper genial y súper divertido de tu hermano. Soy el señor genial. Es el señor ñoño y no te gustaría darle ninguna de las entradas. Pero no la ve. No, no. A tus amigas. No, no, no. Sí, Cris Kelly. Llamé temprano para pedir las formas para solicitar una transferencia. ¿Sí? Pacific Blue. ¿Sí? Pacific Blue. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!